felicidad puede ayudar siempre y está bien tener dinero y te ayuda mucho pero hay muchas cosas que no puedes comprar con dinero y pienso que por mucho dinero que tengas eso no es igual a ser feliz sí sí me gusta su opinión porque estoy de acuerdo para mí el dinero no es el centro de la felicidad pero es difícil tener felicidad sin dinero pero el dinero no es la cosa grande de la felicidad para mí tener cosas importantes para ser felicidad ejemplos de las cosas son una casa hogar comidas un coche también para mí con estos es más o menos difícil tener solo el dinero que es necesario para las cosas y para mí es necesario tener un poco más dinero de siempre los límites de los necesitos pienses que necesita un poco más dinero pues sí estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho aunque tampoco pienso que es necesario pienso que para mí la felicidad viene de muchas más cosas y puede ser muy feliz teniendo o el dinero necesario el dinero necesario y justo sí bien es interesante para una otra pregunta en España son las necesidades de las personas y los usos de dinero diferente de los Estados Unidos o semejante de los Estados Unidos pues es semejante pero no es igual porque aquí por ejemplo las personas por ejemplo en un trabajo no te pagan igual aquí los salarios los salarios son más bajos los salarios son más bajos en algún trabajo que puede hacer un adolescente en algún trabajo que puede hacer un adolescente no te pagan lo necesario para poder eh independizarte o poder estar bien sí no sé si lo entiendes aquí aquí las cosas son más baratas pero también pagan menos entonces eso hace que que cambie un poco sí es interesante los hechos que tú dices son interesantes y más o menos tristes el hecho que los países del mundo específicamente España no tiene los trabajadores los trabajos lo siento que son buenos para la salud y la vida y pienso que es importante para el mundo tener trabajo trabajos más buenos para mantener la vida bueno en comparación a una otra vida para mi pregunta más o menos final es ser rico igualmente a ser prisionero pues yo creo que puede ser que sí pero no necesariamente pienso que hay muchas personas ricas que sí son prisioneros del dinero pero no tiene por qué pienso que depende de la persona y de sus actos ¿sí? ¿tú qué piensas? uh estoy de acuerdo más o menos de su opinión sobre una persona ser rico y... Pero, para mí, cuando una persona ser mucho rico, o tener mucho rico, las interacciones de otras personas son menos o son solo de los ricos y el dinero. Y también con esto, cuando no interaccionar con muchas personas sobre cosas afuera del dinero, es más difícil tener amigos reales y la amistad es muy difícil para una persona. Estoy de acuerdo contigo. Sí, y cuando ser rico, las prioridades son diferentes. Y cuando no ser mucho rico, no ser mucho rico, las prioridades son más sociales. Y para mí, mis prioridades son mucho centro de mis amigos y mi tiempo pasar con mis amigos en general. Pasar tiempo mucho con sus amigos o pasar mucho tiempo de un trabajo o es un equilibrio de sus interacciones. Pasar tiempo con mis amigos o en el trabajo o en la universidad. Para mí, eso es verdad también. Tengo un trabajo y tengo mis amigos y tengo mi educación y un equilibrio de las tres cosas es importante. Pero cuando solo enfoque en una de las cosas, mis interacciones sociales son diferentes y es la razón que para el hecho que pienso que el equilibrio es importante. Y es todo para la conversación, gracias por su tiempo y esto es mi tarea más o menos final de mi clase y fue muy importante para tener esta conversación. Gracias. Gracias.